Estamos difundiendo a todos los ministros de la provincia de Buenos Aires en el que los mayores niños que les indifendemos por el normal funcionamiento de los comedores escolares sin hacer la calidad de los estudios Estamos matando por la educación pública, por la escuela pública con el día 20, 18, martes 19 y en el momento de hoy que llegaremos a la casa de la provincia de La Plata reclamando una mayor inversión en la escuela pública sin inversión y no es el responsable Carabalas por la escuela pública La inversión no es un gasto, es una inversión Carabalas por la escuela pública Acopatazco, familias, vecinos, alumnos, padres y alumnos en la educación pública Carabalas por la educación pública La demanda que nos mandó en esta iniciativa es salir de las mismas mayor inversión en la educación Edificios escolares dignos para enseñar y aprender El normal funcionamiento de los comedores escolares sin bajar la calidad ni los cupos No hay corte de transporte escolar Que en cada barrio se construyan una escuela secundaria Que en cada barrio esténos y plantones de la escuela secundaria que es difícil que me desierto que es difícil que me descanse que es difícil que me descanse